Buenos días, en primer lugar quiero agradecer a la organización de este evento, particularmente al profesor José Luis Pons por esta invitación. Creo que es mi séptima vez que estoy en Colombia y siempre con mucho gusto. Ha sido siempre un placer para mí venir. Tengo amigos acá que están convertidos en tallables y también me sorprendió y me tocó el homenaje que se hizo a Diego Echeverry porque fue un gran amigo mío. Tuve la mala suerte precisamente de que falleció justo cuando yo venía aterrizando en uno de los viajes a Colombia. Teníamos una actividad en conjunto y para mí fue un acontecimiento que marcó algo muy importante en mi vida. Sentir lo que sentí en ese momento. También creo que cada vez que vengo a Colombia lo siento como un homenaje a Diego y creo que me complace el cariño que se siente por él. muy bonita las palabras que dijo Hernando, su historia, pero yo quisiera reforzar un aspecto que para mí tal vez es el más importante. Aparte de su logro académico, creo que también lo dijo recién su ex alumno. La integridad, la persona, el ser humano. Que uno quisiera inspirarse en eso para hacer algo similar. Bueno, este tema de resistencia al cambio, yo no esperaba que me pudieran hablar de esto. Me sorprendí un poquito cuando me lo pidió José Luis pero dije sí, es un desafío interesante. Es algo que he enfrentado toda mi vida y les quiero dar un poquito de contexto. Yo he dedicado toda mi carrera académica a trabajar en investigación aplicada con la industria. O sea, muy cercano a la industria. Y de hace 15 años atrás, a través de esta organización que se llama Centro de Excelencia de Gestión de Producción, que tiene esta misión. Una misión íntimamente ligada a la industria. O sea, existimos para que las empresas se desarrollen, para crear culturas inspiradas y motivadas en el cambio de la innovación. O sea, calza muy bien el tema, pero nunca yo había hecho una exposición sobre este tema. Así que pensé en algún momento hacerlo más con anécdotas, pero hay una mezcla aquí de lo que hice. No sé cómo me resultó. Ustedes lo van a juzgar. Pero esto es algo que nosotros hacemos en GPUC, en nuestro centro. Nuestra inspiración es la filosofía de Lean Management, de Lean Construction, cuando es aplicada la construcción. Pero la verdad es que no solamente trabajamos en la construcción, sino que en muchas otras industrias y organizaciones. Incluida la administración pública, y si tenemos un caso de aplicación muy cercano al que contó el Vice Ministro, de cómo optimizar procesos en esa administración. Y la filosofía tiene una serie de principios que uno trata de implementar en la práctica a través de herramientas. Y aquí hay una lista de herramientas, por ejemplo, que están asociadas a lo que es la construcción hoy día. Y la cultura. La cultura es lo que tratamos de crear también dentro de las organizaciones. Está muy en línea con lo que dijo Eugetio recién. Y este triángulo, no sé cómo fue apareciendo a través de nuestra experiencia. No es mi invento, aunque algunos dicen el triángulo de Luis. Me decía Gregory Hago hace un tiempo atrás. Pero la verdad es que era nuestro equipo. Y nosotros trabajamos con las empresas en investigación colaborativa. O sea, reunimos empresas. Yo, un modelo que en cierta forma exportamos aquí a Colombia hace algunos años, como en el año 2000, cuando me invitaron acá por primera vez. En Medellín se empezaron a formar estos grupos de investigación colaborativa también. Y, por ejemplo, hoy día tenemos un grupo constituido por algunas de estas empresas que se repiten el plato porque han trabajado con nosotros durante 15 años algunas. en forma consecutiva y otras en forma esporádica. Y esta es un poco la experiencia que yo les quiero contar. Esto es un poquito lo que pasa con la industria de la construcción en cuanto a la innovación y a los cambios. O sea, por lo menos mi percepción. De alguna manera no somos los más proactivos. Somos un poquito oportunistas. A veces esperamos que otros hagan las cosas primero y nos subimos a ese camino. Pero también somos una industria conflictiva. O sea, lograr esta investigación colaborativa que yo les he mencionado no fue algo fácil. Convencer a las empresas que compiten entre ellas, y a veces tienen este tipo de problemas, de trabajar juntos para andar más rápido. O sea, subirnos no a una tortuga, sino a lo mejor a una liebre o a un animal más rápido, ¿cierto? ¿Seremos también resistentes al cambio? No sé qué piensan ustedes, pero yo tenía algunas antecedentes. Por ejemplo, de la adopción en tecnología de información. Por ejemplo, estos son datos de Canadá, pero tenía otros de Chile que son un poco más antiguos, muy similares. Es la industria más rezagada, por ejemplo, en adaptar, en invertir en tecnologías de información. Y esto lo he visto en muchos países. No es solamente... Aquí tengo el dato de Canadá, pero tenía datos de Chile que eran demasiado antiguos a lo mejor para mostrarlos aquí. Pero se repite esto. ¿Por qué cambiar? Bueno, aquí hay una respuesta de uno de los gurús de la administración. O sea, si no cambiamos a una velocidad que esté acorde con lo que pasa fuera de las organizaciones, ¿cierto? El cambio interno se hace más lento, es probable que desaparezcamos. Hay un desafío ahí por lograr algo mejor. Ahora, ¿de qué cambio les voy a hablar yo en mi presentación? Es fundamentalmente de mi experiencia en la aplicación de nuevas prácticas de Lean Construction. O sea, métodos de planificación, tecnologías y metodologías para implementar Lean, nuevas formas de estructurar trabajo, filosofías de gestión, cómo cambiar la cultura organizacional. Todos esos son los temas en que yo tengo la experiencia que quiero compartir. Ahora, ¿de qué se trata esto de Lean Management? Estamos tratando de... La construcción, fíjense ustedes, a pesar de lo que les acabo de decir, fue como la segunda y una de las primeras industrias en adoptar lo que estaban haciendo en la industria de la construcción. Empezaron a investigar, por lo menos. Ya en el año 92, Lauricózke la escribió sobre este tema que había sido recién, había salido a la luz a los fines de los años 80. La industria de la aviación fue en paralelo con la construcción la que empezaron a adaptar esta filosofía. Y hoy día existe esta sensación generalizada sobre el éxito de esta filosofía en muchas industrias. En Chile hoy día la industria del retail, los bancos, la industria aérea, la industria celulosa, las fondos de pensiones. Todas esas organizaciones que estoy mencionando están hoy día haciendo Lean, la minería. Entonces, eso está inspirado en el modelo de Toyota. Yo no voy a gastar mucho tiempo en describir esto. Les recomiendo el libro del sistema de producción Toyota. Pero así, de eso se trata lo que es el tipo de implementaciones. O sea, tratar de traducir principios de gestión que eran aplicados por el sistema de producción Toyota a distintas industrias, en este caso la construcción. ¿Y qué es Lean? Esta es la definición más simple. Es un proceso de eliminar desperdicios con la meta de crear valor. Es una definición bastante amplia, como ustedes pueden ver. Y acepta distintas acciones en ese sentido. Por eso es que también se dice que cada uno de nosotros crea su propio Lean. Donde tengo que adaptar estas ideas a mi propia realidad. Y volvamos al triángulo con que partí. Yo quiero partir con mi conclusión, para después mostrarles a lo largo de la charla por qué llego a esa conclusión. Mi conclusión es que, lo que nosotros hemos aprendido, este triángulo que hemos construido a lo largo de los años, es que se requiere, esta es como una mesa con tres patas. Si yo quiero que esto funcione, la mesa tiene que tener las tres patas. Si falta una, la mesa se cae. Y lo que a menudo se nos olvida, son algunas de estas patas. Y ese es el problema que enfrentamos mal, el cambio, precisamente porque se nos olvida que esto necesita un equilibrio entre la filosofía, la tecnología y la cultura. Y aquí están algunos de los principios. La filosofía son los principios de gestión, son los tipos de pérdida, lo que es valor, lo que no es valor. Las tecnologías son los sistemas, las planes, el parque de value design, moderación virtual, etcétera. Muchas que ayudan a implementar esos principios. Y la cultura Lean tiene estos componentes. O sea, yo necesito personas que sean competentes, que sean flexibles, que estén empoderadas, que tomen decisiones y que estén además motivadas por el cambio. Estén motivadas a hacer esto. Por eso es que nosotros decimos que tecnología sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean. O sea, si alguien me dice que yo tengo el sistema Last Planner y no tengo lo demás, no es Lean. Sin embargo, la mayoría de la gente en la industria piensa que eso es Lean, tener una metodología implementada. Tomé un estudio reciente, que me gustó mucho, que trata de distinguir qué características distintivas se pueden encontrar en la industria de la construcción respecto al cambio, por ejemplo. Primero, que es una industria basada en proyectos. Y por lo tanto, ellos hicieron un estudio que muestra que en proyectos pequeños es menos frecuente encontrar comportamientos resistentes al cambio que en proyectos grandes. Y que en proyectos de menor duración también hay menos comportamientos resistentes. Pero uno de los problemas en la industria del proyecto, en mi experiencia, es que uno de los factores de resistencia es cuando uno dice esto no fue inventado aquí. En una misma empresa a veces se introducen cambios en un proyecto que no se puede hacer en otro porque no fue inventado ahí. El recurso humano. También se estudió aquí cómo era la resistencia al cambio según en qué etapa estaban. No pudieron comprobarlo con una confianza estadística muy alta, pero en mi experiencia también quienes están en las etapas tempranas de su carrera tienen menos resistencia al cambio que en lo que están en la etapa más tardía. A lo mejor coincide con la experiencia de ustedes. Aquí lo lograron probar en cierta forma pero con menos niveles de confianza que en la otra parte de su estudio. También la velocidad del cambio. Si yo intento hacer los cambios de forma acelerada voy a tener más resistencia al cambio. La designación de agentes de cambios formales. Las organizaciones que no designan formalmente a esos agentes de cambio enfrentan más resistencia que aquellas que lo hacen. Y también los niveles de embolgamiento de estos agentes de cambio producen menor resistencia en las organizaciones. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablaba Eugenio antes. Esta formalización del proceso. De innovación, por ejemplo. O sea, cómo crear una estructura formal de esas personas que están ahí en esa empresa permanentemente a cargo agentes de cambio de innovación. Esto tiene casa perfectamente con eso. Y esto desempolveó un estudio que hicimos hace mucho tiempo para ver si todavía seguían cumpliendo algunas de las conclusiones que tuvimos. Cuando partimos con el Centro de Excedencia en Gestión de Producción, nosotros reunimos dos grupos de siete empresas cada uno y les ayudamos a partir con sus implementaciones LIM. O sea, de cierta forma, nosotros también éramos agentes de cambio como universidad, ayudándolos a entrenarlos, a generar una estrategia de mejoramiento. Y la palabra estrategia es muy importante aquí. Porque aquí vamos a reflejar que si no hay estrategia o no se sigue una estrategia, las cosas no funcionan. Con uno de estos grupos hicimos este estudio. Después lo repetimos con el otro, pero no tengo los resultados compilados completos. Estudiamos siete empresas, trece proyectos en total, observando las implementaciones. ¿Qué es lo que estaban implementando? Estaban implementando métodos de identificación de pérdida, de medición de desempeño y sistemas de planificación. Y por ejemplo, ¿qué cosa observamos? Categorizamos las empresas entre aquellas que tenían una alta efectividad en sus implementaciones y eso significa que estaban obteniendo más resultados. Estas empresas obtuvieron mejoras de productividad entre un 7% y un 50% en el periodo de observación. Y lo que observamos fue aquí, le pusimos notas a ciertos aspectos, por ejemplo, de disciplina en la implementación. Comportamiento de la administración superior, liderazgo, compromiso, participación de la administración superior en la implementación. Y ustedes pueden ver aquí que los resultados son muy decididos. O sea, si no hay disciplina y si no hay compromiso en la administración superior, la efectividad de la implementación se transforma en algo muy pobre. Otros aspectos que miramos. Parte de la estrategia que nosotros sugerimos fue que cada empresa tenía que tener un comité de mejoramiento. Un comité que era encargado y responsable de hacer un seguimiento a las implementaciones y ayudar a difundirlas dentro de la organización. También aquí se observó que hacer tempranamente esto tenía mejores resultados que hacerlo en forma tardía. Quienes lo hacían en el camino y no al principio, tenían peores resultados. También el nivel de consolidación. O sea, este comité es un aspecto que hoy día lo hemos vuelto a revisar con las empresas que están hoy día. Y las que no tienen comité porque desapareció en el tiempo, perdieron todo lo que habían hecho. Volvieron atrás. Y finalmente, los que están en terreno. El nivel de participación, de compromiso. Esto es binario. Si hay compromiso, las cosas andan bien, si no, andan mal. Bueno, esto que hicimos en unos pocos meses, hace ya 14 años, vamos a ver que ha sido validado más adelante con otras investigaciones a lo largo de los últimos 12 años. que les voy a mostrar algunos resultados. Pero estos son algunos de los comportamientos que uno observa. Tenemos cumplimiento reticente, por ejemplo, estas son formas de resistir cambios. Retrasar el cambio. Y aquí ustedes podrán, en su experiencia, ir revisando algunas cosas. Falta de transparencia. Esconder información, ¿cierto? Útil para la implementación. O sea, hay muchas formas de resistirse. Restringir la educación. Evitar la difusión del mensaje. O sea, cuando uno quiere resistirse a algo, hay muchas formas de hacerlo. Otras, obstruir cosas. Sabotear, bloquear, desprestigiar. Difundir mensajes negativos, ¿cierto? También, remoción voluntaria o involuntaria del proyecto de la organización. Me voy para la casa, ¿cierto? Me voy de aquí, mejor. O argumentar y criticar abiertamente. Oponerse. O sea, estas son parte del estudio que hicieron Lines y et al, recientemente, sobre formas de resistirse al cambio de la construcción. Sin duda que son comunes, probablemente, a otras industrias. La reversión. Volver a las prácticas tradicionales. O sea, me descuido y todo vuelve a como se hacía antes. El monoporfiado, en el fondo. Aplicación mal conducida. O sea, lo hago, pero lo hago en forma tan... como un mal conductor. Como Arturo Vidal, por ejemplo, que hizo triza su Ferrari antes del partido, ¿cierto? Forzar el cambio puede llevar a, ¿cierto? Esto, si hago las cirugías mal hechas, ¿cierto? Me quedan mal los resultados. O sea, hay innumerables formas de influir negativamente o resistirse. Estas son algunas que fueron detectadas por estos autores. ¿Y qué es lo que ha pasado en la construcción? Por ejemplo, nosotros, cuando estábamos, en una ocasión estábamos implementando esto, tomamos a los grupos de empresas y les llevamos a conocer aplicaciones exitosas. que es una forma de ayudar aquí desde Ábrate. Y fuimos a Estados Unidos, a Inglaterra, por ejemplo, a visitar una empresa exitosa que tenía una historia de más de 100 años. Y la pregunta que le hicieron los constructores chilenos a este gerente fue, ¿cómo enfrentó usted la resistencia al cambio? Y dijo, mire, antes de introducir los campos, preparamos la estructura de la organización, la cultura, durante tres años. Ahí están preparando, ¿cierto?, todos esos actores. Y después, recién iniciamos los campos. Para nuestra propia cultura latinoamericana, probablemente queremos las cosas en el corto plazo, eso suena casi imposible, ¿cierto?, porque a lo mejor en tres años no van a estar las personas que yo preparé. Fuimos a Estados Unidos, una empresa con 20 años de existencia, y además estaba en dificultad, o sea, estaba adoptando el INSS porque tenía esas dificultades, le estaba yendo mal. Le hicimos la misma pregunta, y ellos dijeron, antes éramos más. O sea, una mirada totalmente opuesta, o sea, y muy agresiva, si ustedes quieren, respecto a la necesidad de implementar los cambios. Las empresas chilenas tenían un comportamiento como intermedio, en realidad. Algunas muy conservadoras tenían miedo de empujar muy fuerte. Pero hay distintas formas de abordarlo. Y estas son algunas de las cosas que han detectado autores que han reportado problemas de este tipo en los últimos años, que yo les quiero compartir con ustedes. Falta de conocimiento, falta de entrenamiento. Estas son barreras a la implementación, por ejemplo, de Link Construction, que vienen de artículos del International Group for Link Construction, las conferencias anuales. Falta de madurez de la organización. Uso incompleto o implementaciones incorrectas. Implementaciones parciales de sistemas como el último planificador. Principios de Link parcialmente aplicados. O sea, estos son como un resumen de causas, que son muy parecidas a las que nosotros hemos encontrado en nuestra propia experiencia, que en parte les mostré al principio, con ese estudio que se envolvé. Y que les quiero mostrar también, a continuación, de una foto que les sacamos a las empresas que están hoy día en nuestro grupo. Entonces, falta de entrenamiento, inercia organizacional, falta de comprensión del sistema, falta de compromiso, falta de liderazgo, gerencial, pobre trabajo en equipo y colaboración. O sea, temas como los comités de mejoramiento, ¿cierto? Todas esas cosas están hoy día también presentes. Nosotros hicimos un estudio este año, digamos, de sacarle una foto a las empresas que están trabajando con nosotros, que son empresas que están convencidas de que esto hay que hacerlo. Llevan trabajando años en esto. 90% de los gerentes consideran que el INE es un elemento central para el crecimiento de sus empresas. Hicimos un estudio simple con 7 de las empresas, con los objetivos de conocer, por ejemplo, las reuniones en las planes que tenía y qué otras herramientas Lean aplicaba. La verdad es que es un poquito triste el resultado que les voy a mostrar. De filosofía, solo la mitad conoce la filosofía de las personas que asistían a estas reuniones, por ejemplo. O sea, hay un descuido de esa parte. Aquí hay lo que dijeron los gerentes. El 50% realiza inducciones, otro 80% no considera conocimientos Lean como un requisito de su regulamiento, etc. ¿Qué es lo que hacen? En realidad, lo que hacen la mayoría de estas empresas es implementar sistemas como las planes, que es lo que está ahí. Aquí en... Perdón. Esto en terreno, en gerencia, el nivel de implementación es mucho más bajo. O sea, prácticamente no lo usan. O sea, aquí hay una cierta inconsistencia. Le piden a terreno que use sistemas como este, pero ellos no lo aplican en su oficina. ¿Qué cosas hacen? Nuevamente, las planes. Yemba, que eso es normal, en construcción prácticamente. Y después sí encontramos otras cosas en terreno. Pero no mucho más allá. Y el Last Planner, implementado a meyes. O sea, el sistema que implementan no está bien implementado. Estamos hablando de empresas que uno podría decir, llevan años en esto, no han sido capaces de mantener andando sus sistemas. Aquí hay una serie de características, no me queda mucho tiempo, así que quiero solamente observar que características de la reunión. Y recordar nuevamente lo que dije al principio. Digo, tecnología sin filosofía y sin sustento cultural, Last Planner. No es Lean. O sea, un Last Planner a medio implementado, que es lo único que hago, no es Lean. O sea, es difícil encontrar una empresa ahí. Por lo tanto, no hay que olvidar este triángulo Lean. Y para ir cerrando, quiero comentarles el caso de una empresa en particular, que hace como cinco años atrás, adoptó la filosofía, trató de educar a su gente en la filosofía. También se encariñó con la tecnología, fundamentalmente Last Planner. Y compraron un software. O sea, nosotros desarrollamos un software para usar esto. Y se engolocinaron con el software. Y eso es lo peor a veces. Cuando uno piensa que el software le va a solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y se le olvidó la cultura. Llegó un gerente nuevo y dijo, ah, están usando este software que no conozco. ¿Por qué no usamos mejor, no sé, el Project? Y el gerente nuevo, que no tenía idea que esta empresa se haya demorado tres años en llegar a ese nivel de implementación de un sistema Lean, de un día a otro, en un mes, acabó con un esfuerzo de años. Y eso es lo que pasa cuando no están las tres patas. Quedaba una pata nomás de esa mesa que se estaba equilibrando en un software. Por lo tanto, estas son mis conclusiones. Cuando uno implementa innovaciones, hay que mantener el balance entre la estandarización de la actividad y la motivación de los administradores. O sea, esto debe ser sistemática las cosas, pero además mantener viva la motivación, el empoderamiento de las personas. También, esto es un proceso evolutivo que necesita de una estrategia. Necesita el empoderamiento, la madurez, son elementos esenciales para la implementación exitosa. Eso tiene que ver con la cultura. El liderazgo y el compromiso para la implementación son muy importantes. Porque si no, vamos directo al fracaso. El desarrollo de la estrategia de implementación y el entrenamiento parece ser lo más importante. O sea, tener una estrategia. Tiene que ser algo estratégico en la empresa para que esta cosa funcione. Eso está en línea con lo que dijo también Eugenio sobre el tema innovación. ¿Cómo hago mi sistema de innovación dentro de la empresa? Esa es mi estrategia, parte de mi estrategia. Una implementación exitosa, por lo tanto, majaderamente, tiene que tener un abordaje simultáneo de la filosofía, la cultura y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.